Yo era un infeliz. Sé que debe ser una sorpresa muy cabrona para todos ustedes, porque yo sé que soy sexy. O sea, sé que soy tan sexy que si yo me la jalo, tú te vienes. No. Pero a pesar de eso, o sea, tengo que confesarles que no es fácil conseguir pareja cuando tienes cara de asesino en serie. La neta, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez salí con una morra. Era nuestra primera cita. O sea, estábamos en un restaurante, todo iba a poca madre, pedí un cuchillo y la cabrona salió corriendo, güey. O sea, ¿qué le pasa, güey? Era para la mantequilla. Pinche vieja enferma, güey. O sea, la neta, si hubiera querido asustarla, pues hubiera sacado esta, ¿no? Porque la neta, siempre la traigo y esta sí asusta, ¿no? O sea, básicamente... ¡Saltar! ¿No? Sí te asustó, ¿no? A huevo. Sí, pero pueden estar tranquilos. No odio a toda la gente. No la odio a toda. Al menos no todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que yo me he dado cuenta es que tengo una corta tolerancia a las personas. O sea, para mí, las relaciones humanas tienen que ser como el sauna. O sea, un rato corto está poca madre. Un rato largo está peligroso, cabrón. Pero siempre es mejor si todos estamos encuerados. ¡Gracias!